Servicios informativos de Navarra Televisión. Dos personas fallecidas en accidente de tráfico esta tarde. Una mujer de 66 años en la autovía a la altura de Ayegui. Y otro hombre de la misma edad arrollado por un camión en una vía de Puente La Reina, su localidad natal. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Tarde negra en las carreteras de Tierra Estella. En este martes, además, hemos conocido que el precio del módulo de las viviendas protegidas va a bajar en 2016. Según ha adelantado el Gobierno Navarro, la VPO desciende un 4% después de cuatro años con el precio máximo congelado. Serán las promotoras quienes establezcan el precio final de estas viviendas protegidas. Las viviendas nuevas cuya solicitud de calificación provisional se lleve a cabo en 2016 tendrían una reducción del precio. Tudela cuenta con una comisión mixta de vivienda cuyo objetivo es facilitar el acceso de toda persona vulnerable. Hay 40 familias en lista de espera, tantas como viviendas sociales ya ocupadas, por lo que van a solicitar al Gobierno que aumente el número. Desde el gremio de carniceros lanzan un mensaje de tranquilidad a la población tras el anuncio de la OMS con las carnes rojas. Aseguran que hoy se ha notado que los clientes preguntaban por esta noticia. Como un martes normal, con la gente haciendo la compra sin preocupación, sin, ya te digo, alguno preguntando, preguntando, pero que le ves que no pregunta con preocupación, ¿sabes? Condenas de penas de entre 12 y 15 meses de prisión para cuatro de los cinco acusados de reventar el reo reao en 2012. Aceptan así la acusación del fiscal que considera que lo boicotearon de manera organizada. Cuatro cantantes y compositoras navarras unen sus voces a los sonidos de La Pamplonesa en dos conciertos que van a tener lugar en El Gallarre este sábado y domingo. Sobre el escenario, la banda municipal y las voces de Aurora Beltrán, Naira Mechaniz, Yoli Pascualena y Nayera Ruiz. Un concierto que además van a poder ver en Navarra Televisión. El cortometraje documental Minerita del director Navarro Raúl de la Fuente se sitúa entre las diez producciones preseleccionadas por la Academia de Hollywood al Oscar en esta categoría. Entre los diez preseleccionados, cinco van a luchar por la estatuilla el próximo año. Y en deportes, hoy ha sido el segundo día de descanso para Osasuna después del empate en Tenerife. Un partido en el que debutó Loties, con lo que solo quedan dos futbolistas profesionales. Por estrenarse con la elástica rojilla en esta liga, Mario y Martínez. La bajada del 4% en el módulo de vivienda protegida se va a aplicar por primera vez en 2016. Este nuevo valor del módulo ponderado va a ser de 1.195 euros. El actual estaba fijado en 1.246. El precio máximo de venta de viviendas protegidas ha sido el mismo entre los años 2012 y 2015. Según ha explicado en el Parlamento el consejero La Parra, el precio real de venta lo van a fijar las empresas promotoras, teniendo en cuenta, además, otros factores. Las viviendas nuevas, cuya solicitud de calificación provisional se lleve a cabo en 2016, tendrían una reducción del precio. Segundas y posteriores transmisiones de vivienda de protección oficial. Es decir, lo que llamamos habitualmente vivienda usada. También el precio máximo de las viviendas nuevas que no se han podido vender durante un periodo de un año, después de su calificación definitiva. Y también las rentas máximas de los nuevos contratos de alquiler, de arrendamiento. A partir del 1 de enero de 2016 también tendrán la rebaja correspondiente. Tudela cuenta con una comisión mixta de vivienda con el objetivo de facilitar el acceso de toda persona vulnerable a una vivienda digna. Hay 40 familias en lista de espera, tantas como viviendas sociales ya ocupadas, por lo que la primera acción de esta comisión va a ser solicitar al Gobierno foral que aumente y gestione la bolsa de alquiler de vivienda en la capital Rivera. El Ayuntamiento de Tudela cuenta con 14 viviendas de alquiler social propias, más una treintena más de VPO del Gobierno de Navarra, que también gestiona debido a un acuerdo con la Subinsa. La ocupación de todas ellas es del 100% y cuentan con 40 familias en lista de espera. La recién creada Comisión Mixta de Vivienda, formada por Ayuntamiento, Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la ORBE, la Oficina de Rehabilitación del Gobierno foral, trabajará en primer lugar para que se amplíe la bolsa de alquiler social en Tudela, incluyendo viviendas de entidades financieras y particulares. Creemos que se reúnen todos los requisitos para que esa vivienda de alquiler en Tudela se abra. Una vez que el Gobierno de Navarra acceda a abrir esa bolsa de vivienda, tiene que estar con vivienda de particulares, igual que en Pamplona, con esas garantías de entrega y devolución de la vivienda en las mismas condiciones, y tiene que estar llena de un montón de pisos que entidades financieras tienen vacíos, desocupados, y que pensamos que tienen que estar a disposición de esa bolsa de alquiler. También esta comisión intentará que sea el Gobierno foral de nuevo quien gestione y mantenga sus viviendas sociales, porque el Ayuntamiento se ha visto desbordado. Ahora gestionamos muchísimos pisos, casi 50, y que es algo inasumible por parte de servicios sociales, más en el Estado en el que está. Gobierno de Navarra que inasuma eso, porque es inasumible por parte del Ayuntamiento para una buena gestión. Con tantos pisos se nos escapa el seguimiento, el mantenimiento. De hecho hay tres viviendas cerradas por su mal estado que no pueden rehabilitar. El objetivo además de esta comisión es formar una bolsa de vivienda comarcal. Desde la APA van a intentar crear más comisiones mixtas en otros municipios, intentar coordinarnos todos para que esa bolsa de vivienda de alquiler se haga comarcal. Esta comisión mixta trata de solucionar el acceso a una vivienda de alquiler de las personas más desfavorecidas. Anoche la plataforma de afectados por las hipotecas de Navarra se concentraba en solidaridad con una compañera de la plataforma de la localidad de Cienpozuelos, que se suicidó el viernes. Se aseguran a consecuencia de su situación de precariedad y tras varias demandas de ayuda a instituciones que dicen fueron desolidas. La plataforma de Cienpozuelos no es un suicidio. Una delegación del Sáhara Occidental en Navarra ha acudido esta mañana al Parlamento para explicar la situación que vive un pueblo que lleva 40 años sufriendo un exilio impuesto. Han denunciado que España sigue llamada a jugar un rol activo y efectivo en la solución del problema del Sáhara Occidental porque han dicho que es su problema. Aseguran que España no reacciona y sigue inmerso en un estado de cobardía para no afrontar la justicia, la razón, la defensa y la dignidad. Permanente llamamiento a la razón, a la voluntad de los hombres y mujeres libres de por el mundo para que nos acompañen, para que nos defiendan, para que luchen con nosotros, para que nos ayuden, para que no dejen que la traición, el genocidio, de hacer razón, la vergüenza, porque esto es una vergüenza, la Comunidad Internacional no puede resolver este problema. Hasana pone nombre y rostro a la difícil situación que viven muchos saharauis. Él es un activista de los derechos humanos. Lleva años luchando por la libertad de su pueblo a decidir. Su actividad le ha llevado a ser detenido y un tribunal militar emitió una orden de busca y captura. Más de 20.000 saharauis salimos de las ciudades de la YUN y de otras ciudades y decimos que no vamos a volver hasta que nos cumplen nuestros derechos sociales y políticos. El día 8 de noviembre de 2010 saltaron los militares, asesinaron a personas como un niño, un niño de 14 años y también incluso a saharauis que lleva la nacionalidad española. Después de este campamento me juzgaron, me condenaron a cuatro meses sin ejecución. Llegó al País Vasco y ha pedido asilo político en España. Su solicitud fue denegada y acudió a la Audiencia Nacional donde han paralizado su extradición. En esta denegación la verdad que ha sido una denegación vergonzosa por parte del Ministerio Interior porque en esta denegación legitima o reconoce un tribunal militar que ha sido denunciado por numerosas organizaciones internacionales como Amnistia Internacional, Guillermo Wright-Watch, Robert Kennedy, la Comisión de Derechos Humanos Europeo, parlamentos autónomos de todo el Estado español y también incluso asociaciones de derechos humanos marroquíes han denunciado que ha sido un juicio ilegal, un juicio farsa, sin garantías, porque no han presentado ni una prueba contra nosotros. Denuncia haber sufrido torturas como muchos de sus compañeros y dice que seguirá luchando por la normalización de la situación en el Sáhara Occidental. Lo ha explicado en el Parlamento de Navarra, pero recorre muchas comunidades autónomas dando conferencias sobre la situación de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. El próximo viernes el Consejo Político de UPN va a decidir si acude a las elecciones generales solo o si por el contrario va a ir de la mano del Partido Popular, como ocurriera hace ya cuatro años. Las negociaciones al respecto se estarían desarrollando al más alto nivel. Según publicaba hoy el Confidencial Digital, ha habido contactos entre Javier Esparza y Mariano Rajoy. De momento UPN asegura que no hay novedades y que sigue sin tener, dicen, una propuesta oficial sobre la mesa. UPN que va a seguir adelante con las acciones judiciales contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras su negativa a retractarse de las declaraciones contra representantes de Unión del Pueblo Navarro. Iglesias rehusó disculparse en el acto de conciliación celebrado en Madrid. La formación regionalista pedía que Iglesias se retractase de unas declaraciones en las que acusaba al Partido Navarro de corrupto y de usar a las víctimas del terrorismo. Y esta tarde sin avances en la reunión para conformar una lista unitaria para el Senado en la que participan los partidos que sostienen al Gobierno. Podemos se mostraba ayer en desacuerdo con una de las alternativas en la que los tres miembros de la lista no pertenecían a su partido. El resto explicaban que la formación de Laura Pérez ya cuenta con la senadora autonómica. El Ayuntamiento de Pamplona asume el pago de dos actuaciones del programa Flamen con Fayer a pesar, dice, de que un informe jurídico municipal considera que el contrato firmado es nulo de pleno derecho. Según ese informe, el expediente se llevó a cabo sin que se hubiera seguido el procedimiento legalmente establecido y firmado por el concejal delegado por una cantidad superior a la que permite la ley. Al día siguiente de la Constitución del Parlamento en Cataluña, Junts Pelsi y la CUP han pactado un texto para declarar el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente, que añade tendrá forma de república. El documento es ese que ven en sus manos, el que firma Junts Pelsi y la CUP, nueve puntos esquemáticos para conseguir un objetivo. Cataluña avanza hacia la Constitución de Estado. Arranca el proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república. Construir, construir, construir. Y esa construcción no se supedita a lo que diga el Tribunal Constitucional a quien consideran deslegitimado, es decir, no le obedecerán. Es un acto de obediencia al pueblo de Cataluña. Visca el pueblo subirá, visca la República Catalana. Eso fue ayer y hoy mismo ya el Parlamento catalán se ha reunido para dar el primer visto bueno al documento. ¿Quieren aprobarlo? Antes de la primera votación de investidura prevista para el 9 de noviembre. Es una exigencia de la CUP. Aluvión de reacciones, Pedro Sánchez en contacto con el presidente Rajoy desde la mañana. Al secesionismo le vamos a ganar con la fuerza de la ley, de los votos y de la política. Ciudadanos ya avisa. Un golpe contra la democracia y evidentemente con nosotros no van a contar. Y a partir de ahora de la palabra a los hechos, los servicios jurídicos del Estado vigilantes con la amenaza de la desobediencia encima de la mesa. Y el Gobierno Central también ha salido al paso de las formaciones secesionistas de Cataluña. Mariano Rajoy cree que se trata de una provocación y ha hablado ya con los líderes del PSOE y de Ciudadanos. Y que esta propuesta de resolución, en el caso de ser aprobada por el Parlamento de Cataluña, no surtirá ni uno solo de sus efectos. El Estado no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos que en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España le atribuyen la Constitución y las leyes. Los condenados por los incidentes del Riau-Riau en 2012 no van a ingresar en prisión. Tras llegar a un acuerdo entre las partes, las condenas se sitúan entre los 12 y 15 meses de cárcel por delitos de atentado y desórdenes públicos. Los acusados aseguran que no se trató de un boicot organizado. Han pasado tres años y medio de estas imágenes. Tras estos incidentes, el Riau-Riau de los Sanfermines de 2012 tuvo que ser suspendido. Ninguno de los cinco acusados por estos altercados entrará en prisión tras haber alcanzado un acuerdo entre las partes. Las condenas rondan los 12 y 15 meses por delitos de atentado y desórdenes públicos para tres de ellos y una multa e indemnización de 2.450 para un cuarto. El quinto de los encausados ha sido absuelto. En su escrito, el fiscal asegura que los acusados, concertados con otras personas, tuvieron el propósito de boicotear el acto. Añade que mediante empujones impidieron a los funcionarios policiales y a los concejales avanzar desde el ayuntamiento dirección a la iglesia de San Lorenzo. Finalmente y como consecuencia de la violencia desplegada por los acusados y otras personas, dice el fiscal, el Riau-Riau tuvo que ser suspendido. Los acusados aceptan las condenas para evitar la cárcel, pero se muestran disconformes y niegan que se tratara de un boicot organizado. No fuimos los que fuimos a boicotear en grupo el Riau-Riau, ni mucho menos. Sí que hubo varias peleas entre diferentes personas, pues dadas por la situación de recortes que se daban, con el tema también de la prohibición del recinto de Gora y Luña. Miquel Auza, funcionario docente, ha escrito al Departamento de Educación, agradecido al Gobierno de Navarra que haya retirado la acusación contra él. El nuevo Gobierno ha valorado que nada tenía que ver con aquellos incidentes del Riau-Riau para inhabilitarme. Esta ha sido la última vez que el Riau-Riau se incluía en el acto oficial de fiestas. Por cierto, que UPN ha criticado que la alcalde Asirón se reuniera con los responsables del boicot del Riau-Riau con estos condenados. Si desde los juzgados, en este caso desde Madrid, nos llega otra información, una multa, una mutua, tendrá que ser la encargada de pagar las indemnizaciones a los afectados del caso ASFI. La sentencia del Supremo, que así lo corrobora, puede ser recurrida, pero si la empresa no lo hace, los pagos podrían producirse en los próximos meses. El Supremo ha ratificado lo que ya establecía en la sentencia de la Audiencia Navarra que corresponde al Seguro del Colegio de Administradores el pago del 1.700.000 euros de indemnizaciones. La insolvencia de Iñaki Gil obliga a mutua de propietarios a hacerse cargo de estos pagos. La empresa tiene un mes para recurrir la sentencia al Constitucional. Si no lo hace, en los próximos meses las comunidades de vecinos afectadas pueden reclamar las cantidades que la sentencia Pamplona estableció. La mutua entendía en su recurso al Supremo que la póliza cubría a Iñaki Gil pero no a su sociedad, por lo que no creía que debía hacerse cargo de las indemnizaciones. El Supremo comparte el argumento de la Audiencia Provincial y sentencia que sí debe pagar. Son 82 comunidades de vecinos las afectadas por el caso en el que Gil fue condenado a siete años de prisión por apropiación indebida. En algunas de ellas, los sustraídos supera los 100.000 euros. Y la Audiencia Nacional procesa por un delito de lesa humanidad a cinco dirigentes de ETA. Se trata de José Antonio Urrutico Echea, Garico y Chaspiazu, Miquel Carrera, Ángel Iriondo y Aitor Elizarán, como máximos responsables de 25 atentados cometidos por la banda desde octubre de 2004. El magistrado acuerda además la detención e ingreso en prisión de su ternera en paradero desconocido, para lo cual libra órdenes de detención internacional y europea con el objetivo de lograr su extraedición. El procesamiento de los cinco ETA responde a las querellas presentadas por Dignidad y Justicia, la Fundación Luis Portero y varias víctimas. La Policía Municipal de Pamplona aconseja a los comerciantes de la capital comprobar los billetes a la hora de cobrar ante la presencia de billetes falsos a pocos días de que arranque la campaña de Navidad. Gestos tan sencillos como este pueden evitar sorpresas muy desagradables. En esta tienda de la calle Gorriti saben muy bien la importancia de comprobar los billetes a la hora de cobrar. Aquí utilizamos el rotulador, lo que pasa que yo sé que hay veces que no es cierto que sea falso o verdadero. Les ocurrió algo muy parecido a lo que alerta Policía Municipal a pocos días de que comience la campaña de Navidad. Habitualmente entran con un billete, presumiblemente falso, hacen una compra mínima, puede oscilar 15 o 20 euros. Si el comerciante lo da por bueno el billete y les devuelve el resto, eso que han ganado. Si el comerciante por el contrario duda, se alteran hasta tal punto que el comerciante no le interesa ese tipo de situación en su establecimiento, lógicamente, y quiere que se marchen cuanto antes. Estas personas alegan que se sienten marginadas, se sienten poco menos que maltratadas por el comerciante porque trata de ver que ese billete es verdadero. Han detectado al menos un billete falso de 200 euros en el área comercial de Pamplona y han dado el aviso a las asociaciones de comerciantes para que extremen las precauciones. Mandamos un correo electrónico a todos nuestros asociados explicándoles un poco en qué ha consistido la acción en sí y recomendándoles que si cualquier problema, cualquier duda o demás, pues que llamen a Policía Bien Municipal o Policía Nacional para comunicar lo que haya ocurrido en ese caso. Y muchos comerciantes echan en falta mayor información y recursos para facilitar la detección de estos billetes sin valor. Y sobre todo que nos den las armas con las que nosotros podamos saber qué billetes son falsos y cuáles no. Dicen, hay que mirar la línea, está plateada, yo sí que la veo, pero ¿y si? Hay veces que, yo qué sé, si está pintada. Comienzan los meses de mayor consumo y todos quieren evitar caer en el engaño y trabajar gratis para los amigos de lo ajeno. El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno van a suscribir un convenio de colaboración que regule esa colaboración en seguridad ciudadana. Ha sido la primera toma de contacto, la que han mantenido ambos organismos, en la que ambas delegaciones han puesto en común hoy, las experiencias de coordinación y colaboración de otras policías autonómicas con cuerpos policiales locales. Un hombre de 66 años ha fallecido tras ser atropellado en este accidente. Lo ha sido atropellado por un camión en la travesía de Puente La Reina. Era vecino de esa localidad. Sosnavarra recibía el aviso del accidente a las dos menos cuarto de la tarde y hasta el lugar movilizaba a un equipo médico del Centro de Salud de Puente La Reina, que ha confirmado el fallecimiento. Y unas horas después, una mujer de 66 años fallecía como consecuencia de otro accidente. Este se ha registrado entre un camión y un turismo en la autovía A12 cerca de la localidad de Allegui. El sinistro se ha producido sobre las seis menos cuarto en el punto kilométrico 41 en sentido Logroño y ha consistido en una colisión por alcance de un camión sobre un vehículo. Normalidad en las carnicerías navarras, después de la nota de prensa de la Organización Mundial de la Salud, en la que alertaba sobre el consumo excesivo de carne roja o productos elaborados como hamburguesas o salchichas. Desde el gremio de carniceros no creen que las ventas vayan a caer, pues la nota no hace más que remarcar la importancia del consumo moderado de estos productos. Yo creo que no va a haber un descenso. Yo por las sensaciones que tengo hoy creo que esta noticia no va a agravar mucho el consumo. Yo creo que no. En un martes normal, con la gente haciendo la compra sin preocupación. Ya te digo, alguno preguntando, pero que le ves que no pregunta con preocupación, ¿sabes? Entonces, yo no he visto preocupación en los clientes. Y es que ese anuncio de la Organización Mundial de la Salud, por el que considera cancerígenas la carne procesada y la roja, ha removido los cimientos gastronómicos a los que oferta y demanda, no están. Parece muy dispuestos a renunciar. Chorizo, chorizo picante, hamburguesas, chistorra, chistorra premiada, salchichón, salchichas. Resulta que ahora aumentan las posibilidades de sufrir cáncer de colon. La gente está como diciendo, vale, ahora toca esto y luego que tocará. Entonces es como diciendo una más. El anuncio de la Organización Mundial de la Salud sobre que la carne roja y la procesada aumentan el riesgo de sufrir cáncer ha dividido el mundo entre quienes no se lo creen y quienes no se lo quieren creer. No me lo creo, no. No, yo no me lo creo, porque toda la vida se ha comido, pero ahora como hay tantos experimentos, quién sabe. Antes decían los tomates también, que producían cáncer. Hombre, pienso que no hay que abusar de la carne muy elaborada. Como dijo el otro, no me hacía ni de mí mismo. Pues ahora interesa eso, luego interesa que coma conejo la gente y recomiendan que coman conejo. Aquí el caso es sacar dinero por donde ellos quieran. Bueno, buena que está. No hemos encontrado veganos en la calle, seguirán de celebración. El hecho es que la Asociación Internacional para la Investigación del Cáncer ubica estos alimentos en el Grupo 1 de las sustancias cancerígenas, compartiendo espacio con el tabaco, las bebidas alcohólicas y el plutonio, entre otras, para disgusto de consumidores y, sobre todo, carniceros. Creo que ha sido un poco alarmista todo, ¿no? Pues que, bueno, luego ya dicen que es en exceso, en exceso todo es malo, ¿no? Estas cosas enseguida se comentan y, oye, ¿qué tal? Igual, pero bueno, si afectará y hasta qué punto, pues no sé, todavía no sé. Hombre, igual al principio el miedo que se tiene, ¿no? Dejar igual poco de comprar, pero a los días todos volvemos a las mismas costumbres y a los mismos hábitos. Eso es como el pescado. Una vez vienen que hay unas cosas que no y dices, bueno, todo va en su medida. Si te pasas comiendo una cosa, te hará mal siempre. Un titular jugoso al que todos los medios hemos hincado el diente, pero que conviene poner en contexto de lo que alerta a la OMS en su último informe, es de un consumo excesivo de las carnes procesadas y su fatal resultado para nuestra salud, aunque en próximas ediciones lo dañino será otro alimento. De momento. El informe de la OMS ha despertado algunas dudas sobre el consumo de carne. Aquí tienen algunas respuestas. ¿Qué es la carne procesada? Es la que ha sido transformada para mejorar su sabor o su conservación. Por ejemplo, las salchichas, el bacon o las carnes preparadas. Dentro de este grupo entra lo curado, el salazón o el ahumado. ¿Qué métodos son más seguros para cocinar la carne? Procesada o no, lo aconsejable es que no esté en contacto directo con la llama o con una superficie muy caliente como una parrilla o una sartén. Produce ciertos tipos de químicos cancerígenos. Sin embargo, si la carne está muy hecha o poco hecha, aún no hay datos en relación con el riesgo de cáncer. ¿Hay que dejar de comer carne? Solo debemos delimitar el consumo de carne procesada y de carne roja, pero no dejar de comerla. De hecho, la carne roja contiene muchos nutrientes y beneficios para nuestra salud. ¿Hay que comer solo pollo y pescado? En el informe de la OMS no se han evaluado los riesgos de la enfermedad asociados con estos alimentos, pero los nutricionistas aconsejan una alimentación variada, con una dieta equilibrada en la que incluir fruta, verdura y legumbres. Pues la Asociación Española contra el cáncer también ha salido al paso en esta polémica. Explica los casos en los que el abuso de estas carnes puede ser perjudicial. Mensaje tranquilizador. No, no hay ningún alimento que cause cáncer. Mensaje rotundo, pero con matices. El consumo excesivo de carnes y de alimentos de tipo procesado pueden favorecer el riesgo de algunos cánceres. El consumo de carne roja y de alimentos procesados sea esporádico, no sea parte de nuestro día a día. Según los médicos, el cáncer se desarrolla por varios factores. La edad, la genética, el entorno y la alimentación. Pero la formación de un tumor no se puede achacar solo a la dieta. Uno puede tener una dieta variada, una dieta equilibrada, que en esa dieta puede comer de todo, que la carne roja también tiene muchos beneficios para la salud, pero que el abuso o comerla en exceso no es bueno. La Organización Mundial de la Salud clasifica en el Grupo 1 el de mayor riesgo cancerígeno, la carne procesada junto con el tabaco, el amianto, la radiación de neutrones, el alcohol o la exposición al carbón. Y en el Grupo 2, el de los productos potencialmente cancerígenos, está la carne roja junto con el agua embotellada o el aloe vera. España está en el puesto número 17 del mundo en casos de cáncer de colón y el primero en el ranking es Corea del Sur. Curiosamente, un país con una dieta mucho menos cárnica que la nuestra. Así que lo dicho, comer esto, de vez en cuando, no mata a nadie. Paqui Fernández y Mari Carmen Peña han sido elegidas Premio Empresaria y Directiva Navarra de este año 2015. Paqui Fernández es gerente y socia fundadora de la Escuela de Baile y Danza Leval, una escuela que inició para profesionalizar el sector del baile. Mari Carmen Peña es directora financiera de Viscofan. Desde enero de 2011 hasta la actualidad ha ocupado este puesto de directora financiera en una empresa de 658 trabajadores. Las empresas navarras Palo Biofarma, IED Green Power y LEV 2050 han sido seleccionadas para la fase final a nivel estatal de los premios Emprendedor 21 que se entregan este viernes en Barcelona. El galardón está impulsado por la Caixa y cootorgado por el Ministerio de Industria con el objetivo de reconocer a los emprendedores más innovadores de España. Y varapalo de Bruselas a la banca española por las cláusulas suelo. La Comisión Europea ha pedido que se devuelva a los clientes el dinero que hayan cobrado injustamente desde que se firmó la hipoteca. Los afectados llevan años peleando contra las cláusulas suelo que en España todavía tienen dos millones y medio de hipotecas, una cláusula que les impide beneficiarse de la bajada del Euribor. BBVA, Cajamar y Abanca las eliminaron en 2013 obligadas por una sentencia del Supremo. Ahora son CaixaBank y Bankia quienes han decidido quitarlas. Otros bancos como El Sabadello, El Popular, las van a mantener. Firmé una cláusula suelo de un 4%. Es que deberían devolverlo todo. Es que tienen beneficio ahora. Precisamente de eso habla Bruselas, que en un informe pide que se devuelva todo el dinero cobrado de más desde el principio del crédito y no solo desde 2013. Mientras los afectados siguen denunciando. Pedro Monáforo ha ganado el juicio contra Caja Castilla-La Mancha, pero solo le tendrán que devolver desde 2013. Si es ilícita efectivamente la cláusula, se tiene que devolver desde el inicio del préstamo. Todos expectantes por ver si el Tribunal de Justicia Europeo ratifica el informe de Bruselas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna regresa mañana a los entrenamientos tras disfrutar de dos días de descanso después del empate en Tenerife. Un partido que al menos trajo la buena noticia de una reaparición. Con el debut de Loties en Tenerife ya solo quedan dos jugadores profesionales inéditos en la primera plantilla, Martins y Mario. El lateral portugués entró por primera vez en una convocatoria el pasado domingo después de lesionarse a los pocos días de fichar por Osasuna. Cedido del Granada es el único jugador específico para el flanco izquierdo de la defensa que en la actualidad ocupa Javier Flaño. Mario también llegó a Pamplona este pasado verano. Lo hizo de la mano de Naucet después de que ambos descendieran a segunda B con sus respectivos equipos. El portero canario le gana de momento la partida. A pesar de que en Tenerife no tuvo su mejor actuación, el arquero está calando y deja sin sitio a su compañero bajo los palos. Naucet y Unai García son los dos únicos futbolistas que lo han jugado todo. Nino se perdió un minuto en el debut de Javi Martínez. Torres, Javier Flaño y Oyer completan la terna de seis futbolistas que sobrepasan los 800 minutos de los 900 disputados en diez jornadas. Y hablando de baloncesto, Planasa Navarra se quitó este fin de semana el peso de no haber ganado en el arranque liguero tras doblegar al Huesca. El conjunto de Sergio Lamua, que anoche estaba en el programa deportivo de esta casa en tiempos de descuento, quiere enderezar la situación. Primer partido en el que Planasa dejó a su rival por debajo de los 75 puntos y primera victoria. A la cuarta fue la vencida y el conjunto navarro inauguró su casillero a costa del Peñas Huesca. Claro que el trabajo defensivo es fundamental para competir los partidos, ya no solo para ganar, para competir. Si tú te vas a un tanteo alto, estás expuesto o influye en otros factores, que como puede ser el acierto, que el otro día hicimos 4 de 22 en triples. 4 de 22 es un porcentaje bajo de triples y más para un equipo como el nuestro, que se caracteriza por tener una línea exterior de capacidad anotadora. En ataque sobresalió la actuación de Oliver Arteaga. Referencia a la pintura, el ex de Palencia anotó 21 puntos y obtuvo 30 de valoración, siendo incluido en el quinteto ideal de la jornada. Es un jugador referencia en la categoría, un pivo dominante y el baloncesto al final, el agente grande y que domina cerca del aro es importante. Pero él está haciendo un buen trabajo, él tiene que seguir haciendo ese trabajo de cara al aro, que es lo que llama la atención a nivel numérico de puntos, pero nos tiene que dar un poquito más de solidez a nivel defensivo, que está progresando en eso, pero tiene que tener un impacto mayor en defensa. En Planasa no quieren comparaciones, ni entre Arteaga con Hernández Sonseca, ni entre este equipo y el del año pasado, que estuvo líder durante gran parte del campeonato. Es lógico que la gente compare, sobre todo porque hay cuatro jugadores que repiten, yo repito también como entrenador, las comparaciones están ahí, es lo normal. Pero tenemos que ser conscientes que nosotros ahora mismo el equipo es totalmente diferente, hay seis jugadores nuevos, no podemos pedirle a este equipo que haga lo que hizo el año pasado. Este equipo tiene que hacer lo que demuestre día a día y de momento en cuatro jornadas hemos demostrado que hemos ganado un partido. Haciendo una serie de cosas, pues tenemos que seguir demostrando que podemos hacer esas cosas para seguir ganando partidos. Pero no fijarnos en lo anterior porque sería injusto para los del año pasado y sería injusto sobre todo para la gente que estamos este año. Este sábado Planasa buscará su primer triunfo a domicilio. Los navarros juegan en la pista del Prat-Juventud, donde el año pasado perdieron por un solo punto. Quien ha arrancado mejor esta temporada es el megacalzado Sardó y el conjunto de Cizur ha sumado dos victorias en sus dos primeros partidos. El último este fin de semana ante la Universidad de Valladolid en el estreno de los navarros en casa. 88 a 80 fue el marcador final. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Entregados los primeros premios solidarios Onda Cero. Cinco entidades navarras recibieron anoche estos galardones que pretenden destacar y reconocer iniciativas de ayuda a los demás en Navarra. Así se reconoció Aguris Ustrayac por su trabajo con la discapacidad. Y Charo Pengune fue reconocido en la categoría de pobreza y exclusión por su trabajo con la prostitución y contra la trata de blancas. En la categoría cooperación internacional el premio fue para la fundación Rinaldi. Construcción S.K.I. fue reconocido en la categoría de responsabilidad corporativa. Ellas y la Pamplonesa. Este es el nuevo reto de la Banda Municipal de Música que llega este fin de semana al Gallarre. Sobre el escenario, la banda y las voces de Aurora Beltrán, Airán Mechaniz, Jolly Pascualena y Nayara Ruiz. Un concierto que además podrán ver próximamente aquí en Navarra Televisión. Ellas y la Pamplonesa. Ya con el nombre descubrimos que se trata de un concierto diferente. Por primera vez la Pamplonesa comparte escenario el del Gallarre con cuatro voces femeninas que además son autoras. Aurora Beltrán, Airán Mechaniz, Jolly Pascualena y Nayara Ruiz. Un concierto que podríamos enmarcar dentro de esta iniciativa que hemos tomado en los últimos años la Pamplonesa de intentar abrirnos a nuevas músicas, programar distintos conciertos muy variados lo máximo posible y abrirnos a intentar conseguir nuevos públicos. Yo creo que lo estamos consiguiendo. Cada una interpretará dos temas propios, además de grandes canciones del soul, jazz y pop rock nacional e internacional. Es el sumum, ¿no? Entonces es muy bonito ver el concepto que tienen los demás en otros campos sobre tus propias canciones. Y mola mucho, o sea, de repente contar con una banda como la Pamplonesa, con unos árboles diferentes para canciones nuestras. Entonces es... Poder trabajar con la Pamplonesa para mí es un lujo. Y además, pues lo mismo que han dicho ellas. Encima te acompañan y compartes con estas cracks lo que más se puede pedir. El concierto arrancará con un tributo a Queen y acabará con otro a Michael Jackson, con las cuatro artistas sobre el escenario acompañadas por la Pamplonesa. La cita es doble, este sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 7. Próximamente lo podrán ver aquí, en Navarra Televisión. Han pasado más de cuatro meses desde la constitución de los ayuntamientos. Muchos de los protagonistas hacen balance de lo que ha ocurrido en estos primeros meses de andadura en el que muchos consistorios han cambiado de caras en el gobierno municipal. Tenemos con nosotros a Maite Esporrín, concejala del Partido Socialista. Buenas noches y bienvenida, Maite. Hola, buenas noches. Por empezar con la situación que se encuentra el Partido Socialista últimamente, son, al menos lo que nos transmiten a los medios, es una queja de falta de información y transparencia por parte del equipo de gobierno, del señor Asirón. Pues efectivamente, muchos de los temas importantes de este ayuntamiento nos estamos enterando por, o que lo vemos ya publicado en los medios de comunicación, o por las notas de prensa que salen desde el ayuntamiento hacia los medios de comunicación. Lo cual nos parece realmente grave, porque en la campaña electoral, tanto ellos como nosotros y como la mayoría de los partidos políticos hoy en día, llevábamos dentro de nuestro programa, y además me parece que es necesario e imprescindible hoy en día, dar información y ser transparente. Pero resulta que el equipo de gobierno ni tan siquiera con los miembros de la corporación es transparente en muchos temas importantes, como digo, del ayuntamiento. ¿Le han trasladado esta queja al equipo de gobierno? Sí, por supuesto, en cada momento... ¿Y qué es la respuesta? Pues la respuesta es ninguna, quiero decir, porque al final parece, sí, sí, bueno, pues ya os llamaremos para la próxima, os diremos, pero a la próxima es que a los dos días nos encontramos con otra igual. Quiero decir, por poner un claro ejemplo, ayer a la mañana nos enteramos que habían comprado 21 dominios EUS, de Euskera, Euskadi, ahí se queda, con la versión que cada uno le pueda dar a ello, para uso del ayuntamiento. Habiendo tenido comisión a la mañana de Ciudadanos y de Cultura, donde también vemos estos aspectos, que nos lo podrían haber informado, pues nos enteramos por los medios de comunicación. Pero es que a la tarde de ayer mismo nos enteramos, que ha salido hoy publicado en los medios de comunicación, que habían pedido al gobierno de Navarra que les cedan el Palacio de Mendillorri, pues para luego hacer un centro para jóvenes, que ojo, yo no digo que no haya que hacerlo, pero en el barrio Mendillorri entendemos que hay otras prioridades, que teníamos aprobado el hacer un ascensor, y que ellos unilateralmente, unilateralmente que es lo grave, han decidido que no, que van a hacer el Palacio un gasteche para la gente joven del barrio. Que, como digo, sería necesario, no decimos que no, pero lo otro estaba ya aprobado, y entendemos que son primero las necesidades de las personas mayores, de las personas con discapacidad. ¿Se puede achacar todo esto a falta de inexperiencia, que son nuevos en el cargo? Bueno, pues dentro del Ayuntamiento, señora Sirón, efectivamente el alcalde es nuevo, pero hay otros miembros que no son nuevos. José Abolrea tiene muchísima experiencia en política, y haber estado en el Ayuntamiento también, Patricia Perales también, Aris Romeo también, ya le digo, cinco, ya que de tres ya estaban con anterioridad, con lo cual saben perfectamente el funcionamiento. Lo que pasa, que son temas escabrosos, son temas que saben que no vamos a estar de acuerdo, y bueno, pretenden que nos enteremos por los medios. Vamos a ir tratando algunos de los temas de actualidad municipal, uno de los que más se ha hablado últimamente es de la Plaza Conte de Rodezno, y de su cambio de nombre, aquí también ustedes dijeron que el cambio que había decidido el alcalde, no lo habían consultado, pero ahora conocemos que a pleno se va a llevar una iniciativa, que además impulsa su partido, para que se le cambie el nombre por el de Plaza de la Libertad. ¿Por qué este movimiento del Partido Socialista con ese cambio? Bueno, yo quiero ser rigurosa en las palabras que decimos, y sí que unas horas antes de dar conocimiento a los medios de comunicación, el alcalde de Asirón en este caso nos llamó para informarnos, que no para consensuar, el cambio del nombre de la Plaza de Rodezno. Quiero decir que, bueno, nos informó, nos pidió de sorpresa, y puesto que nosotros queríamos que se cambie el nombre de esta plaza, que tiene un matiz realmente gravoso para una parte muy importante de la ciudadanía, para todas aquellas personas que sufrieron la pérdida de la vida en la época de la guerra, pues lógicamente estábamos satisfechos de que se cambiara, pero lógicamente ha habido un amplio sector de las personas afectadas, como nos lo ha trasladado la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, que nos trasladaron, que efectivamente ellos están contentos con que se cambie el nombre, pero que es una oportunidad para buscar una nomenclatura que no haga daño a nadie, que satisfaga a todo el mundo. Yo creo que el nombre que ellos nos propusieron, la Asociación de Familiares de Fusilados, es el de la libertad. Y yo creo que la libertad es algo que no va ni con la derecha ni con la izquierda, ni con unos partidos ni con otros, que va con todos, todos queremos la libertad. Tenemos que huir de nombres concretos que puedan gustar más o menos a unas personas o a otras y que puedan sentir algún pensamiento diferente. Cosa que con el nombre de la libertad entendemos que da mayor satisfacción fundamentalmente a los represaliados a que han sufrido tanto y si ellos están contentos, desde luego nos parece un nombre oportuno. Quiero decir también que nosotros, el Partido Socialista, llevábamos en el programa electoral llamarle Plaza de la Constitución. Ante la propuesta de la Asociación de Fusilados, nos parece más correcto, hemos cedido. Pues lo que pedimos a la alcaldía Sirón es que reflexione, que ceda también, que si los afectados fundamentalmente nos proponen este cambio, pues que ceda, y aunque sabemos que querían ponerle el nombre Serapio Esparza, pues que cedan y que aprueben también y apoyen la moción o la declaración, que ahora se llaman declaraciones, que presentaremos en el próximo Pleno, pidiendo que se llame Plaza de la Libertad. Lo van a llevar, como dice, a Pleno. Se han sumado UPN, se ha sumado también Izquierda Esquerra, las cuentas son 14 de 27. Yo no sé si esto obligaría al alcalde de alguna manera al ser mayoría absoluta de los partidos que de momento, luego habría que ver en el Pleno si se suma alguno más, pero de momento ya son mayoría absoluta, en concejales. Pues ojalá que al final la votación sea así, como ellos han manifestado y esperemos que sea así. Y efectivamente somos mayoría, pero hemos de reconocer que la competencia en poner el nombre de las calles a día de hoy es del alcalde. Con lo cual no deja de ser competencia suya y puede decir, bueno, pues yo paso por encima de todas las votaciones y permanezco y pongo el nombre que me interesa. Pero nosotros lo que le pedimos es sensibilidad, sensibilidad con las personas que tanto han sufrido y que además que les satisfagan esto y que es un nombre que tiene que gustar a todos, a los nacionalistas, no nacionalistas, a los abertales, a todos. La libertad es algo que todos queremos y anhelamos. Se ha hablado últimamente también estos días del local que tenía Asbona, los voluntarios, que al final tampoco saben muy bien por qué, pero les han desalojado, les han sacado de ahí. ¿Qué opina el Partido Socialista de este movimiento y a qué se debe, si entiende lo que ha ocurrido? Pues bueno, ayer concretamente ese tema sí que se debatió ampliamente en la Comisión de Ciudadanos y efectivamente recibió la presidenta de la asociación una llamada de un técnico que le dijo que tenía que desalojar. A día de hoy todavía no les han desalojado. Ella, la presidenta, pues ha hecho una serie de movimientos, eso ha salido en los medios de comunicación y esto parece que ha molestado mucho al equipo de gobierno, pero nosotros no estamos de acuerdo en que a una asociación de voluntarios que participan en la cabalgata, que participan en cuantos eventos deportivos se les llama y en cuantas actividades son solicitadas, reparten los calendarios del ayuntamiento. Son más de 70 y tantas personas voluntarias que trabajan porque quieren colaborar con que Pamplona vaya bien ni en actos así de mucha concurrencia de personal y que imponer su granito de apoyo en esto. Con lo cual nos parece que ellos se han merecido que tengan un local donde dejar las cosas porque es que no tienes por qué guardar en casa de nadie todo este material y para organizarse, para reunirse. Con lo cual nos parece imprescindible que esta asociación tenga un local. Nosotros lo que pedimos en la asociación, en la comisión de ayer, es que les dejen el local como hasta ahora están disfrutando y que de no ser así, porque efectivamente el ayuntamiento pudiera tener alguna otra necesidad, pues que les busquen una alternativa, pero que no los echen a la calle porque nos parece de justicia que personas que están trabajando desinteresadamente el ayuntamiento, que menos que ponerles un local. Hablando de locales, los bajos de la sala de armas y la famosa exposición de la Policía Nacional, ¿cómo cree el Partido Socialista que se ha gestionado todo este tema por parte del equipo de gobierno? Pues mal no, rematadamente mal. Quiero decir, un tema que estaba aprobado del equipo de gobierno anterior. Que ellos querían cambiar la pauta de cómo se tenía que utilizar la sala de armas, pues que lo hubieran cambiado a partir de lo que ya estaba aprobado para un futuro. Nos pareció que esto fue una mera excusa para efectivamente contrariar esta autorización y revocar, de hecho revocaron el permiso. Entonces, nos parece que no se podía haber gestionado peor, porque con personas que tanto han sufrido, que han perdido en aras a la libertad también, hasta la vida, o sea, que han perdido lo mejor que tienen y que ahora no les podamos destinar un local para que hagan durante una semana una exposición, nos parece que era algo realmente grave, realmente con una falta de sensibilidad tremenda y nos parece que es algo que nosotros no podíamos tolerar y por eso lo defendimos por activa y por pasiva, porque nos parece que aunque efectivamente ETA ahora no mate, afortunadamente, pero ETA lo que tiene que hacer es disolverse y entregar las armas y mientras están y no vamos a olvidar pese a todo aunque esto suceda, jamás podemos olvidar a las personas que han sido víctimas del terrorismo, que han perdido ya digo, lo mejor que tiene o que han sido mutilados o que han sido extorsionados, con lo cual yo consideramos que no tenemos que olvidar nuestro pasado y tenemos que apoyar a estas personas, a sus familiares y desde luego qué daño hace una exposición para que vaya a visitarle quien quiera, que es que a nadie se le obliga. ¿Cómo definiría el trabajo en el ayuntamiento en conjunto dado que se da una situación a la que no estábamos acostumbrados? Cuatro partidos apoyan a un alcalde, tres de ellos están en el equipo de gobierno pero uno voluntariamente decide que no, otros dos partidos hacen de oposición pero bueno, era algo a lo que no estábamos acostumbrados desde luego prácticamente desde el tripartito de los años 90. ¿Cómo se lleva todo ese encaje de piezas en comisiones en el trabajo en pleno? Porque bueno, es una cosa novedosa al menos. Bueno, para nosotros efectivamente nuestro trabajo es controlar y hacer proposiciones, siempre le hemos dicho vamos a trabajar en positivo, por lo tanto para nosotros nuestro grupo lógicamente no nos afecta más allá de ver cómo están trabajando el equipo de gobierno y vemos que yo considero que entre ellos tienen dificultades y de hecho las juntas de gobierno anteriormente en legislaturas anteriores duraban una hora, dos horas, ahora hay veces que duran toda la mañana, quiero decir que yo entiendo que entre ellos también tienen dificultades para llegar a acuerdos entre tantos grupos ponerse de acuerdo y además vemos que a veces también se funciona con cierta improvisación, ¿no? Pues que por ejemplo han presentado el expediente de las tasas que hemos aprobado en el último pleno del viernes pasado y ellos mismos se auto enmiendan y llevan a la comisión uno de los grupos presenta una enmienda que el resto de los partidos que forman el equipo de gobierno se enteran en la misma comisión y tienen que hacerla como propia de repente, quiero decir que vemos un cierto caos. Pues Maite Sporrin, concejala del Partido Socialista, gracias por estar esta noche aquí con nosotros y por haber analizado estos primeros cuatro meses en este nuevo gobierno municipal y en este nuevo ayuntamiento. Buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Y nosotros lo que hacemos, como hacemos siempre en este punto del informativo, es repasar en titulares lo que ha ocurrido, unos titulares que hoy nos dejan a dos personas fallecidas en sendos accidentes de tráfico. Una mujer ha fallecido en la autovía, lo ha hecho a la altura de Ayegui, tenía 66 años y otro hombre de la misma edad ha sido arrollado por un camión en una vía de Puente la Reina, localidad en la que vivía. Este martes, además, hemos conocido que el precio del módulo de las viviendas protegidas va a bajar en 2016. Según ha adelantado el gobierno, la VPO desciende un 4% después de cuatro años con el precio máximo congelado. Serán las promotoras quienes establezcan el precio final. Las viviendas nuevas, cuya solicitud de calificación provisional se lleve a cabo en 2016, tendrían una reducción del precio. Tudela cuenta con una comisión mixta de vivienda cuyo objetivo es facilitar el acceso a toda persona vulnerable. Hay 40 familias en lista de espera, tantas como viviendas sociales ya ocupadas, por lo que van a solicitar que se aumenten. Desde el gremio de carniceros lanzan un mensaje de tranquilidad tras el anuncio de la OMS con las carnes rojas. Se aseguran que hoy se ha notado que los clientes preguntaban por esta noticia. Como un martes normal con la gente haciendo la compra sin preocupación. Sin, ya te digo, alguno preguntando, preguntando, pero que le ves que no pregunta con preocupación, ¿sabes? Condenas de penas de entre 12 y 15 meses de prisión para cuatro de los cinco acusados de reventar el reorreo en 2014. Aceptan la acusación del fiscal que considera que lo boicotearon de manera organizada. No entrarán en la cárcel. Cuatro cantantes y compositoras navarras unen sus voces a los sonidos de la pamplonesa en dos conciertos este próximo fin de semana en El Gallarre. Sobre el escenario, Aurora Beltrán, Airane Chaniz, Yoli Pascualena y Nayara Ruz. Un concierto que además van a poder ver en Navarra Televisión. En Deportes hoy ha sido segundo día de descanso para Osasuna después del empate en Tenerife. Un partido en el que debutó Lothiers con lo que ya solo quedan dos futbolistas profesionales por estrenarse con la camiseta rojilla, Mario y Martins. Y hoy nos vamos dando la enhorabuena al cortometraje Minerita del director Navarro Raúl de la Fuente que se ha situado entre las diez producciones preseleccionadas al Oscar en esta categoría. Con el tráiler de este corto nos vamos. Mañana habrá más información a partir de las dos de la tarde. Buenas noches. ¡Ven! ¡Ven, mam! ¡Chispa! ¡Chispa! ¡Hanme a ver que chispa! ¡Gan a bank! ¡Axel, vigila! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí está esto y botán! ¡No se le cita! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí ahí! ¡Sí! ¡Ya está esto! ¡Así es! ¡No se le cita! ¡No se le cita!